En Tehuacán sabemos que hubieron ocho grandes señoríos, ahora ya lo podemos confirmar porque por ahí apareció hace muchos años un documento en que hablaba de los señoríos de Tehuacán, un libro publicado en 1890 que le llaman Tehuacán de las Granadas y lo interesante es porque dicen el curato mayor Tehuacán y los ocho curatos resulta que eran los señoríos arqueológicos hasta algún momento, esto era un gran recinto sagrado, es una zona sagrada que solo vivían altos sacerdotes y la elite digamos, el campesino en la parte baja del valle donde cultiva y sigue cultivando la tierra. En el caso de Tehuacán, Tehuacán normalmente, que ese como lo conocemos, sabemos después de otros estudios, de otros investigadores, que realmente significa el lugar de Tehuacán, el Tehuacán es el gato montés. La gente que habla Popoloca tenía sus nombres locales y esto se llamaba Danyan, que en Popoloca significa agua dentro de la olla o agua dentro del cerro. Otra característica de esta zona, la piedra es muy mala y no hay piedra para las esculturas, y si, ¿por qué te enjaleon esas? Pues esa es la pregunta de los 64 mil pesos. Fueron trabajadas acá, como las trajeron, pues los magos cargándolos, fueran tan talladas acá. Ahora, es una, como talla es muy bonita. Y representa eso una diosa del cielo, diosa con la falda de estrellas. Ahora, para las feministas tan felices, porque la más importante es una diosa y no un dios. Ahora, el estilo, otra vez, como yo sé que estoy de acuerdo con el doctor Seller, que esto era, que el juez está ahí. Tiene, él tiene las diosas en general, en la mitología de que tienen el ocho malinal, el ocho hierro en la cabeza, lo tiene esta diosa. Pero también la tiene una que ustedes conocen, que está en el Museo de Antropología, la diosa que tiene una de falda de serpientes, que esa salió en Coxcatlán, que es uno de los señoríos que depende de aquí, y tiene también esa misma fecha, y la misma fecha la tiene una diosa de Tecamachalco, que está en Tecamachalco, son las diosas femeninas. Ya podemos hablar no solo de las piedras, porque como arqueólogos vemos las piedras, no, el arqueólogo nos da la piedra tanta importancia como todo, que es lo que a veces la gente tiene que entender, que es el estudio de la sociedad, a través de esos restos materiales, y aunque sean espectaculares los restos arqueológicos, nos tenemos que embarcarlo en un culto, en una historia. Llegamos, y de pronto, suerte, que en la cala salió una de estas cabezas, que son de un cráneo de un desollado, y luego juntitos, pero todavía no llegábamos al muro, encontramos la escultura de un chipe, que es bien interesante, reconocible, facilísimo para cualquiera, porque tiene sus amarres de la piel puesta, y aún más este chipe, aún más contento, el maestro Luis Alberto dice, maestra, tiene poco, salen con falda de plumas, y este salió con su falda de plumas, y en la parte de atrás, lo van a poder ver ahí, tiene el amarre de la falda, y los amarres escultóricamente, hay muchos chipes, pero aquí ya sí es de chipe, pero hay más, eso es lo bueno de la arqueología, no sabes lo que vas a encontrar. Gracias. Gracias. Gracias.